Hay un video donde Hay un video de pánico Donde estás tocando el bajo Pero la mayoría de las que hemos visto cantar ¿Qué instrumentos tocas? ¿Qué otra preparación tienes En cuanto a la música? Realmente siempre me ha gustado Cuando empecé en la música Empecé tocando el bajo Siempre me ha llamado la atención Las cuatro cuerdas El sonido En realidad a mí la música me llamó la atención Y ahora van a entender Por qué me gustó el ska Pero primero fue el word beat Los ritmos latinos Que era mano negra Por los metales Ah, ya, 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 ya Pero a mí no A mí, ¿qué crees? Que no me llamaba a tocarlos A mí me encanta escucharlos Sí Entonces luego me dijeron La lira Entonces, ¿tás de cuenta? Que yo mis manitas, mira Sí, uno con los dedos cortos Y corto Para la lira Era así como que en él Pero haz de cuenta Que yo tocaba el bajo Uy, te sentí así como que Aquí De aquí soy Digo, no soy el gran maestro Ni soy el experto Porque no es cierto Pero me gusta mucho tocar el bajo ¿No? Te podrías aventar un bomberazo Con los minions, güey Si se necesitara De hecho, ¿qué crees que hicimos? Una vez Este Con Con Un amigo nuestro De hecho, el vocalista de la pandemia Hay saludos al panda Este En un Él tiene un programa también Y este Nos invitó Y yo hice una Tocando yo el bajo Y Alejandro, el guitarrista Cantando Ojos de Fuego Oh, ya, ya Está chido Y yo estoy tocando el bajo O sea Y el bajista Está haciendo así Percusión Y me animé a hacerlo ¿No? O sea Y yo Créeme que tiene años Que no he tocado el bajo ¿No? Y me gusta O sea Y sí lo he hecho Pero así ya como que Un toquín así que yo agarre el bajo Y No, sí, siéntense Vamos No No, o sea Si lo preparo, sí Si lo preparo, sí O sea, sí Si tú me dices Este, no sé Qué te parece Tienes unas dos rolas Para dentro de un mes Y Ah, sí Y yo toco el bajo Ah, va Pues va ¿No? Lo monto Pero así que Ahorita sí que me dijiste Órale Pum No Quiero mandarle saludos A la bandita Que se encuentra ahí En el chatcito En los comentarios Saludos Justo al panda Ah, bien Panda Gracias Sí, el primer comentario fue Eh A mi compadre El Peco Ortiz Que es integrante De Periferia Récord Saluditos al Peco Saludos Y así a la gente Que nos sigue acá De Ixtapaluca A Mari López Mari López Que trabajó conmigo Hace algunos años Saluditos Mari Saludos Mari Deos Martínez Reyes Desde Ixtapalapa Al Deos Martínez Ahí lo tengo Al buen César Que justo nos está A poco Y a mi villano Favorito Muñiz Ah, es el bajista De Minions Un abrazo Carnal Ahí estamos Mañana nos vemos Para ensayar Por cierto No lleguen crudos Cabrones No mames Por favor También un saludo A Deos de Ixtapalapa Alma Franco Que es ella Es la de La del club de Minions Are you ready Que siempre está ahí Con nosotros En la página Apoyándonos Y dándonos todo Un abrazote Qué chingón Tener este Gente que te apoya A eso No, la verdad Mi respeto Está poca madre Y justo en qué momento Ya como de De tu infancia O de tu adolescencia Creo más bien De tu adolescencia Ya empiezas a decir Como Quiero tocar O sea Lo mío es estar Ahí arriba Un saludote Al Diego Perdón Diego Romero Ahí de paso Este Mira A mí me pasó Que estuve yendo Cuando regresé de Tijuana Y fue por ahí Por el 93 Más o menos 93, 94 Empecé a ir al Chopo Constantemente De hecho ahí Conocí a Miguel Tajobase Era de los primeros Que tenía Los cassettes de Ska ¿No? Y este De hecho ahí El primer cassette Así Ahora en el Chopo Fue el de Los Pies Negros El de El de 1993 El chido El chido Cabrón El chido El chido El chido Exacto Y este Y Y también este Ya de ahí En el transcurso De ese De esa onda ¿Qué crees que pasó? Algo que les voy a confesar Que nadie sabe En ese lapso En ese lapso No sé si te acuerdas Que había algo así Como Orbita Sí Que estaba apoyando Que era en ese tiempo De hecho me acuerdo mucho En ese tiempo estaba Resorte Este Que estaba la música Alternativa ¿Y qué crees? Me tocó ir a un festival De De esas estaciones Que no me acuerdo Creo que si es Orbita Si era Orbita Si era Orbita Y este Tocó saber Resorte Y secta Core La secta Espérame Pues yo igual a secta Después de mucho tiempo De que había No sé si te acuerdas Que hubo un tiempo En que no hubo muchas bandas De rock Sí Si era puro Resorte O sea Pero era rock 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 ¿No? Rock alternativo Y de repente Veo la secta Core con metales Y percusiones Como Mano Negra ¿Qué crees? Luego, luego así de Llego al chopo Con Miguel Y digo Oye SectaCore ¿Qué crees?